Ya regresa TVT, televisora Basílica Timotes, para la gloria de Dios y alegría de un pueblo trabajador. Sean bienvenidos hermanos a TVT Contigo. Este es el resumen de las noticias más destacadas de esta semana. El pasado 14 de agosto, la iglesia celebró a San Maximiliano María Kolbe. Este santo fue un fraile franciscano conventual que murió voluntariamente en un lugar desconocido en el campo alemán de concentración de Auschwitz, en la Polonia ocupada por los nazis, durante la Segunda Guerra Mundial. Fue un activo promotor de la veneración al Inmaculado Corazón de María. Fundó una organización religiosa llamada Milicia de la Inmaculada, cuyo fin era lograr la conversión de los pecadores, herejes, sismáticos, infieles y especialmente de los mazones, y la santificación de sí mismos y todos bajo el patrocinio de la bienaventurada Virgen María Inmaculada y Mediadora. Una pequeña parte de él se le atribuye a lo que es ahora el grupo de movimiento Legión de María. En el marco de los 62 años de haberse iniciado el movimiento de cursillo de cristiandad en Venezuela, se realizó este sábado 14 de agosto del año 2021, en toda la arquidiócesis de Mérida, una actividad denominada Arepaso Padre Cesareo Gil, con el fin de ayudar a los más necesitados en los centros de salud, centros penitenciarios, familias de escasos recursos, entre otros. Actividad realizada por los cursillistas y personas de buen corazón que quisieron unirse a esta labor. El número de arepas distribuidas en toda la arquidiócesis fue de 11.013 arepas. Cabe destacar que los cursillistas de la parroquia Basílica Menor Santa Lucía de Timótes, por ser parte de la arquidiócesis de Mérida, también se unieron a trabajar por esta actividad. Los 17 grupos que conforman el movimiento en la parroquia se desplegaron en los diferentes sectores, para así compartir este alimento. En la población de Timótes se logró repartir un total de 956 arepas. El movimiento de cursillo de cristiandad da infinitas gracias al Padre Celestial por el éxito de esta actividad, y un Dios se lo pague a todas esas personas de buen corazón que de una u otra manera colaboraron con esta actividad. El 15 de agosto se celebró en nuestra parroquia la solemnidad de la Asunción de la Virgen María y Santarcisio, mártir de la Eucaristía y patrono de los monaguillos. A las 10 de la mañana en nuestro templo se dio comienzo a esta celebración, cumpliendo las medidas sanitarias de bioseguridad. Celebración tanto encomendada por los legionarios y los servidores del altar. En la homilía, el Padre Amílcar Lobo destacó la importancia de Nuestra Señora Asunta a los Cielos, y el servidor como alguien privilegiado cerca del Señor. En este día, celebramos en la Iglesia Universal una solemnidad muy hermosa, porque quienes nos llamamos cristianos, amamos a María Santísima. Y ese reconocimiento que se hace en la Iglesia, con este dogma de María Asunta al Cielo, fue llevada al Cielo en cuerpo y alma. Ella se alegra, por eso escuchábamos en el Evangelio, que glorifica al Señor, dice, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador. Dios ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Y también los ha puesto en esta humanidad. Hoy Dios pone su mirada en cada uno de nosotros, para llenarnos de su amor y colmarnos de gracias y bendiciones. Celebramos y nos unimos a los servidores del altar, todos los monaguillos, al celebrar a Santarcisio, por los años 360 de la era de Cristo, mientras el Papa San Damaso I ejercía su pontificado. Allí se da el martirio de este joven que a temprana edad comprendió el amor a Dios en plenitud y muere para defender y evitar que sea profanada la Sagrada Eucaristía. Para que podamos también nosotros aprender hoy en día a valorar el Santísimo Sacramento, la importancia que tiene. La fiesta de la Asunción significa que la Virgen María, al término de su peregrinación terrena, y en virtud de su contribución a la historia de la salvación como madre del Redentor, fue liberada por la gracia de Dios de la corrupción del sepulcro y elevada en cuerpo y alma a los cielos, donde está y actúa como mediadora entre Dios y los hombres. Santarcisio, mártir, fue según el martiriólogo romano y una evidencia epigráfica, honorífico funeraria, un joven que murió martirizado en la vía Apia de Roma, en torno a los años 267 o 268 d.C., durante el gobierno del emperador valeriano. Lo poco que se conoce sobre él, con carácter agiográfico, es lo que transmite el martiriólogo, a lo que se suma la inscripción esculpida en su tumba por mandato del Papa Damaso I, obispo de Roma, entre los años 366 y 384. Santarcisio, mártir, conocido como el mártir de la Eucaristía, es venerado como patrono de los acólitos y monaguillos. El martiriólogo romano lo celebraba el 15 de agosto. En la Asociación de María Auxiliadora, siguen las inscripciones abiertas para el oratorio vacacional salesiano. La participación será de niños de 5 a 13 años. El costo es de un dólar, son cupos limitados, y los niños deberán llevar los materiales de la actividad del día. Se realizará dos horas diarias en división de grupos de lunes a viernes, de manera presencial y el sábado por la radio en el programa Pequeños Salesianos. Todo esto a partir del 22 de agosto. Pueden inscribirse vía página web o comunicarse a los números 0412-6459-709 o al 0416-666-5927. A continuación, noticias de la arquidiócesis de Mérida. Reliquia del Dr. José Gregorio Hernández llega a la parroquia Nuestra Señora de Coromoto del Chama. Este lunes, 9 de agosto, arribó la reliquia del Dr. José Gregorio Hernández a la parroquia Nuestra Señora del Coromoto del Chama. Fue recibida con gran alegría por una pequeña comunidad de fieles. Fue el nombre de ciencia médico ejemplar músico virtuoso sastre intelectual pero fue más grande en lo espiritual difunde en su pueblo vida y sanidad y el amor de Cristo esperanza y verdad. Contamos tu vida en esta canción toda Venezuela en una oración José Gregorio Hernández tu inmenso corazón nos muestra la gracia y el amor de Dios hoy tu pueblo implora paz y sanación. médico del pueblo supo valorar la vida del pobre y rico por igual fue su vocación al prójimo amar sano con afecto amor y bondad todo lo entrecapas sin nada esperar damos tu vida en esta canción toda Venezuela en una oración José Gregorio Hernández tu inmenso corazón nos muestra la gracia y el amor de Dios hoy tu pueblo implora paz y sanación. ofreció su vida por la paz mundial y aquel triste día te tocó volar y un virgen santísima se escuchó decir Venezuela entera lloró tu partir y en el cielo un gozo por tu recibir contamos tu vida en esta canción toda Venezuela en una oración José Gregorio Hernández tu inmenso corazón nos muestra la gracia y el amor de Dios hoy tu pueblo implora paz y sanación. nacido en los andes pueblo de Isloto cumbres truquillanas cual tierra de luz en una familia santa en plenitud formaron su vida la vicaría para la comunicación de la arquidiócesis de Mérida presenta un obispo en tiempos de pandemia en la voz de Monseñor Quique aunque la distancia se interponga no te alejes de tus seres queridos mantén la distancia pero ten presente la cercanía es el gran momento para acercarnos a nuestros seres queridos y decirles cuanto los amamos seamos cercanos como Jesús esto fue un obispo en tiempos de pandemia con Monseñor Quique